Yo tengo la de granada Y llega lejos la cabrona Mira, mira, mira la jarda ¿Dónde rey? Acá, acá, acá ¿Dónde está mi rey? Por ahí está ese cabrón Tirándole a la montaña Para que reboten para atrás Estaba por aquí caminando Ay, Dios de puta Dios, tiene que estar por ahí Ya lo estoy No lo veo, ese cabrón Prende ese palo, mira Como tú tienes de fuego Prende ese palo Aquí hay que estar marcando colorado Para que se queme todas esas matas Que tiene que estar ahí campeando Si lo ve ahí Lo sé que corrió para irse cabrón Pero no quiere prender esa mierda ahí Ahí, 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 prendió Ahí, ahí, prendió Ahí está ahí Ahí, pero ¿Dónde cogió ese cabrón? Se fue, tuvo que haber cogido detrás Mira, mira quién está aquí ¿Dónde están las varillas estas? Que no nos cabían Ahora Es que lo que tengo es la mierda Vamos a coger esta escopeta Lo que consigo la otra Yo lo que he hecho no me cabe, cabrón Ah, no, estaba una porquería Es que Aquella escopeta No, iba a cogerla Pero no Tengo espacio Porque Yo boto las pistas Y me quedo con la mano Para esa escopeta no vale ¿Tú viste a alguien? ¿O no fue el reflejo de un palo? Sí, sí, sí Pasó algo Vamos corriendo ¿Esto se puede tuertar por aquí? Acá no estoy cambiando por aquí Esto parece que se me dio para la casa Para, para, para acá Un Spiderman Un Spiderman Lo escucho ¿Dónde? Aquí abajo Habla El pot de spray ¿Tú tienes un pot de spray? No Porque tengo una cara Coge, coge ese, dale Te tengo ganas de botar el resto este Y coger el fuego este No, pues tú te quedas con fuego Y yo con la granada O como sea Pero, papá Mientras uno va tirándole el pal Le quemándole El otro Para que le sumamos granada también Yo no tengo el lanza granada Yo lo tengo Oh, yo tengo el Ajá Ok, ok, ok Cuando tú le quemas las paredes Yo le tiro granada también Vamos por acá Ay, se escuchó la cabrona de esto, brother ¿La qué? La tormenta Oh, paro Ay Bueno, es que otro irá ¿Cuántos quedan? Ya, lo quedan en un montón Están tirando de allá abajo De allá ¿Dónde están esos cabrones? ¿En el medio ahí? Oh, ya Ya se perdieron Unos allá Oh, sí Ya lo vi Lo vi Hay uno en el auto Sí, son los peces Que raro Que aquí hay gente Mira, qué cosa Que nunca han sacado No, esto es solo un bravo Aquí de un cabrón Y creía que era una caja Mira que hay pique Sí, yo te tiré uno Vamos Vamos a irnos por este lado Vale, vámonos Porque están tirando de ahí Por este lado Ahí ya ¿Dónde están? Ahí para tirarle fuego La tormenta Yo me caí también Ahí viene un Spiderman Sí, está aquí Mira Oh, mira el otro aquí Mira el otro aquí Mira el otro en el rumbo Lo maté Cuidado que ahí está el rumbo También cayó Ah, lo cabrón Y le di Te la dieron a ti Eh, qué pojones Lo le di primero Con el de estos ¿No hay nadie valioso? Oh, el pot de spray ¿Ese es el pot de spray? Sí, dámelo acá Mi neta El pot de spray Mira, yo creo que están aquí Hay otro Spiderman Rey Ah, sí Oh, mira Ya lo metí quemando Bueno, estoy ya arriba Quedan dos grupos Dale, que se los matamos ahora Pero hay uno en el palo Por allá hay quien tirando Por él Hay quien tirando Por acá, mira Por este lado Por acá, mira Por este lado El nombre, papi Yo ya hay quien tirando Por ese lado Oh, míralo allí ¡Míralo allí! ¡Míralo allí! ¡Míralo allí, Rey! ¡Ah, lo maté, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabrón, cabrón! Vente, no te peguen Quedan dos, quedan dos Vente Vamos a optar juntos Mira, mira uno aquí Mira uno aquí Corre, cabrón Me lo habla en la armada Le pago en el tiro Aquí, está ahí Tira fuego para ahí Tira abajo, para abajo Mira, tirando este de esto Están tirando de eso Para saber dónde estamos Vente, vamos para arriba Están abajo Te están matando Son enemigos Vente, vamos a atarlo Vente, vamos para allá Vamos para abajo Vente, ven acá Estamos en este ¿Qué te parece? No hay que tomar un talente de esto. ¿Videoclip? 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 ¿Videoclip?